Lo arrastran del pelo y lo sacan a golpes y a patadas. Después lo tiraron de una casa de dos pisos donde dormíamos nosotros y los tiran abajo todavía y abajo lo van agarrando, mire. Le daban en el lomo, por todo donde lo agarraban el chihuizo, los equinetas, los timotines. Lo agarraron, mire como saco, uno lo agarró de las patas y el otro de la cabeza. Como era grande el pelo, el pobre chihuizo andaba grande, no lo había resurgado. Lo agarraron del pelo y lo tiraron, mire qué es el fundamento de la policía. Y me voy yo con el foco y lo alumbré, le echaba sangre por la boca, por las narices, por las orejas y todo. Y lo agarraron del pescuezo porque estaba morateado el pescuezo al siguiente día que yo llegué. Y yo le dije, una mañana que vuelvo a llegar al CUAS, me dice, el chavalo, me dice, se trasladaron para el hospital. Me dice, ah, le digo, iba bastante grave, ¿qué es lo que tiene? Me dice, yo no sé el doctor que lo operó, ¿qué será lo que tiene? Me dice, pero el chavalo iba grave para Ginoteca, vaya, búsquelo, ahí hay él. Ya los guayas andan ensondados la boca y todito. ¿Qué es? A veces me dice la nuera mía, este chavalo me dice, se va a morir, doña Marcea. Me dice, ¿por qué? Arroja la caca por la boca, me dice. Desde que ha venido, me dice, esa rojona, arroja la caca por la boca, dice, no es su sella, dice. Y mire las guías como las tienen. Ya de esos días solo era arroja y arroja y arroja. Ya no tenía remedio mi hijo ya. Sí, se lo comieron esa gente. Duró el 20 de diciembre, apenas 15 días aguantó. La policía, ellos lo habían golpeado, pero no era de eso, no se iba a morir mi hijo. No, yo lo habían golpeado, pero no era tanto como los policías. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.